Fíjate cómo comienza esta canción de los Crianes con este feel o relleno solista. O en el motivo principal de este temazo de Bruce Springsteen. O incluso en el solo del Hey Bulldog de los Beatles, pero para que lo veas más claro vamos a tomar como ejemplo la versión en directo con Dave Grohl, Steve Lucacer y otros musicazos. En todos puedes emplear el mismo feel o relleno solista con tu guitarra acústica eléctrica, la que sea, para improvisar y para componer. Fíjate, el tema de los Crianes, la herramienta, no lo voy a tocar igual. Tres, y... Por ejemplo... O Bruce... Este movimiento es fundamental para que te lo aprendas por todo el mástil. Te voy a dejar en la web unos ejercicios para que te quede muy claro. Vamos a analizar los tres temas y en los tres vamos a encontrar distintas posiciones de acordes que si no los dominas por todo el mástil te aconsejo que eches un vistazo a nuestro curso Cajet, la guía del mástil. Claro que sí. Vamos a empezar con el número uno, el Credence, y es el tema del Lowdy, donde estamos tocando un... O alguien está tocando un... Si bemol mayor, porque lo vamos a ver con ejemplos de acordes mayores. Entonces, aquí tienes un Si bemol con forma de E. Aquí tienes un Sol... Perdón, un Si bemol con forma de G. Y aquí un Si bemol con forma de A. Todas estas letras forman parte del Cajet, la guía del mástil. Bien, nos vamos a quedar en las dos primeras cuerdas, y fíjate que 3-3, donde tenemos ahí Si bemol y su tercera, ¿vale? Entonces, es ir de este Si bemol en las dos cuerdas, de este Si bemol a este Si bemol. Es decir, Si bemol, paso, Si bemol. Pa, pa, pa. Este es el movimiento, ¿de acuerdo? 3-3 en trastes, 5-4, 7-6. ¿Ya está? Si bemol, por un momento su grado, 4, y Si bemol. Solo que ahora aquí está invertido, donde tenemos tercera y quinta. Y lo mismo puedes utilizar para volver, o para ir hacia atrás, descender de este Si bemol. Primera y tercera. Ese es el movimiento. Sí que es verdad que en este caso del Lodi, fíjate que Si bemol. Seguimos. Fa, o mejor dicho, grado 1, 5-4-1. Sigo en el 1, y ahora, fíjate como, 4, perdón, 5, este, aquí tienes el Fa, el 5, es como, un grado 5 dominante, ¿has visto? Aunque tú vayas de, el grado 1, al grado 1, cuando estás aquí, también te puede servir de grado 5, dominante, 7. Cuando estás aquí, en el 5-4, y luego va al grado 4, como hemos visto, fíjate que, hace esto. 3-4, ¿por qué? Porque aquí tienes el grado 4, mayor, en forma de D, cajet, ¿vale? Por si quieres dominar esto. Entonces, grado 1, me voy al 1, 5 dominante, 4, en forma de Re, 1. Como ves, lo más importante de todo, es que no son notas double stops elegidos al azar. No, 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 no. El guitarrista sabe muy bien qué es lo que está haciendo y qué es lo que está tocando. Por eso hago tanto hincapié. Es una herramienta muy potente que te sirve para fills, arreglos, líneas solistas, líneas rítmicas, improvisación y composición. Fíjate que en el tema de Bruce Spring Team puedes llegar a componer algo así, que es un temazo y es muy épico, y se podría haber llegado así, en si demol. ¿Has visto? Si demol. Luego bajo el grado. Y lo mismo. ¿Has visto? Esto tienes que saber transponerlo, que te voy a dejar en la web unos ejercicios para que ya te quede claro clarinete, ¿vale? Con la solución al final y todo, ¿vale? Porque lo mejor es que lo deduzcas tú solo, con la guitarra que sea, con el sonido que sea, ¿vale? Porque como ves, se aplica absolutamente a todo. Vamos por ejemplo a un do, ¿vale? Acorde mayor. Todo esto sirve para acordes mayores. Un do. Está sonando un do. Y hay un guitarrista rítmico que está tocando un do. Pues tú haces esto. ¿Ves? Por ejemplo. Lo estoy improvisando, ¿de acuerdo? Esto lo toco dentro de cinco minutos y lo tocaré de forma completamente diferente. Esto lo puedes combinar con... Con todo. Con venta. ¿Por qué dos? ¿Veas visto? En las dos cuerdas, la cuerda de sí y la cuerda de sol, dos, o sea, cuerda dos y cuerda tres, tenemos ahí cinco, cinco, siete, seis, en trastes, ocho, nueve, ocho. ¿Has visto? ¿Has visto? Y esto ha sido un ejemplo muy rápido. Quiero que te lo tomes con calma, que lo interiorices, porque lo vas a aplicar a un montón de situaciones, ¿vale? Ejercicios que te aconsejo que hagas en nuestra web. Vamos a tomar, por ejemplo, un solo. Por ejemplo, el de George Harrison. Creo que es George Harrison. El tema de Hey Bulldog, si no me corregís, ¿vale? Bien, como no he encontrado un vídeo lo suficientemente bueno donde se vea a George Harrison tocando este tema, a lo mejor está por ahí, yo no sé, pero bueno, yo no lo he encontrado. Vamos a tomar como ejemplo el solo que hace Steve Lukacer con Dave Grohl a la voz y, bueno, muchos más músicos de este Hey Bulldog. Si alguno de vosotros lo ve de otra manera, que me lo diga que toda crítica es aceptada aquí. Claro que sí, yo lo veo como un Si mayor, pero como un Si mixolidio. Esto es el grado 5, un cuando, para mí mixolidio es grado 5, ¿vale? Grado 5 del 1, del Mi, grado 5, Si. Por ejemplo, aquí tengo un Si mayor, pero nos quedamos en las dos cuerdas que hemos dicho. Entonces, al ser mixolidio, puedes jugar, que esto también ocurre en el country, en el jazz, puedes jugar con el double stop, donde tenemos Si y dos trastes o un tono atrás, con la misma posición, ¿vale? Cuando pasas esto, tienes que romper esta posición de D2, porque vuelves al Si mayor. ¿Has visto? Si mixolidio y vuelves al Si. Como aquí tengo otra vez un Si mayor, lo mismo. De aquí puedes ir un tono atrás con esta misma posición de D2, y ahora hay que romper la posición. ¿Vale? No sé si me explico. Incluso desde aquí, desde este Si, fíjate. Rompo posición, vuelvo al Si, rompo posición, estoy otra vez en el Si, rompo posición, y vuelvo. Lo digo porque en este Hey Bulldog se ve muy claramente, se escucha muy claramente con Steve Lukacer tocando ese gran solo. Bueno, que viva George Harrison, claro que sí, ¿no? Como siempre, yo no lo quiero tocar igual, yo lo que quiero es entenderlo para luego aplicarlo a tus composiciones, improvisaciones. Tres, y... ¿Ves? Esto es un Si. Estás tocando solo Si, su quinta, no, y su... y Si, otra vez. ¿Vale? ¿Has visto? Si, semitono atrás. Esto viene de aquí también. ¿Ves? Lo que hemos dicho. Ir de Si, así. ¿Has visto? Luego hace como un... ¿Más o menos? ¿Vale? Fíjate que como arma de... De composición, en el ejemplo de Bruce Spring Team, en lugar de la la sostenido o si de mol, Pues llegar a esto... Perfectamente. Solo que en el tema de Bruce suena muy épico, porque a lo mejor, yo no sé cómo se creó el tema, no tengo ni idea. Pero puedes llegar a esto y decir, bueno, si el productor o Bruce o quien sea, dice, Espérate, pero esto mismo como más a lo grande, más épico, porque es una canción muy... con mucha energía, como muy magnífica, ¿vale? Pues tienes ahí una sección de vientos cojonuda, tienes ahí un piano, órganos, teclados, de todo. Pues, eh, vientos, órganos, guitarra, todos a una. Pa, 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 pa. Se llega, ¿vale? Y si no tienes a toda esta gente, pues con el ordenador, ¿vale? y con instrumentos MIDI, plugins y esas cosas. Así que nada, te voy a dejar los ejercicios, como digo, en la web para que ya termines de asimilar todo esto. Y como ves, hemos visto distintas figuras de acordes por el mástil que si no las dominas, te aconsejo encarecidamente que las domines por todo el mástil y para ello tenemos un curso específico llamado Cajet, la guía del mástil, para que le eches un vistazo y sigas aprendiendo, mejorando y divirtiéndote con la guitarra. La que sea acústica, eléctrica, española, criolla, da igual. Espero que te haya gustado. Compartid este vídeo con toda la peña, que los hacéis mucho bien y nos vemos... No la cogí, en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.